Amigos ya estamos muy cerca de Halloween y por supuesto les tenía que traer un video bastante especial para celebrar esta fecha Así que pensé que tutoriales puedo traer que combine tanto el terror, que es de lo que trata Halloween, como Spider-Man Y cuando piensas en eso lo primero que se te viene a la mente es Spider-Man Zombie de Marvel Zombies Una versión bastante interesante del personaje de la cual estoy bastante emocionado por hacer cosplay Sin embargo para hacerlo un poquito más interesante vamos a usar mi traje de Playstation 4 dañado Así que sería como la versión zombie del Spider-Man de Playstation 4 Pero bueno amigos una vez dicho esto vamos a empezar con el especial de Halloween del canal Para comenzar con este proyecto vamos a necesitar tres cosas Lo primero nuestro traje que va a ser el traje de Playstation 4 dañado Que me regaló mi amigo K Plus Studio el cual es un traje bastante 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 genial Pero como ya está dañado pues vamos a dañarlo aún más para hacerlo zombie Vamos a necesitar maquillaje que este me lo va a proporcionar mi novia Monse Y también vamos a necesitar una sangre falsa así que vamos a comprarla Amigos venimos a comprar la sangre falsa Este se ve bastante bastante cool bueno creo que es lo único que hay Y hay bastante pero se ve bastante bastante cool Hola soy yo Amigos ya que tenemos la sangre falsa ahora si vamos a comenzar a manchar el traje de sangre Que me duele un poco pero creo que también si lo uso como traje dañado Pues el que tenga sangre ayuda a darle esta estética de que Spidey estuvo en una batalla Algo que siempre me pareció muy curioso es el hecho de que Spidey a pesar de ser zombie y comer gente y todo eso El traje está bastante limpio o sea tiene pequeñas manchitas pero realmente es solo la máscara es la que está rota Y bueno la pierna porque pues aquí no tiene pierna Pero nosotros íbamos a manchar el traje para darle una estética más realista al look zombie de Spidey Así que vamos a comenzar Bien amigos ya agregamos la sangre al traje y creo que se ve bastante bastante bien me gustó mucho como quedó Como notarán no le pusimos tanta sangre pero siento que es suficiente siento que se ve bastante bastante cool aún así Y por aquí como notarán está ya roto el traje y es donde más sangre tiene Aquí es donde iría la mordida zombie Ya que el traje se está secando ahora sí lo siguiente es el maquillaje zombie Así que vamos a comenzar Bien amigos así quedó el maquillaje creo que se ve bastante bastante cool Aquí tengo una herida a la cual le falta sangre pero esa pues se la vamos a agregar al final Como notarán se marcan algunas venas en el ojo eso está bastante bastante genial y pues siento que se parece a un maquillaje de película zombie Pero bueno sin más preámbulos vamos a presentarles el resultado final muy al estilo de una película de zombies Este es un mensaje para los X-Men, los Cuatro Fantásticos o quien quiera que siga vivo Los Vengadores se volvieron locos, se están comiendo a la gente Traté de detenerlos pero no pude Capitán América me dio No creo que me quede mucho tiempo Creo que vienen por mí Capitán América me dio ¡Gracias! 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 Amigos este fue mi cosplay de Spider-Man Zombie como notarán yo me lo quité porque era bastante maquillaje, bastante sangre y pues si estuvo medio complicado traerlo Me gustó mucho como quedó y creo que ustedes también porque posteé en Instagram una foto donde tenía así como que pues el maquillaje y el traje Y muchos de ustedes me preguntaron que si estaba bien, que si me había pasado algo y pues no era maquillaje Entonces creo que el maquillaje cumplió su objetivo Todo gracias a mi novia Monse que ella fue la que me ayudó con todo el maquillaje y la sangre y que paciencia me tiene Y la verdad el proyecto fue bastante, bastante divertido y fue genial hacer cosplay de esta versión del personaje tan terrorífica Pero bueno amigos muchísimas gracias por ver el video Espero les haya gustado bastante y sobre todo les haya servido en caso de que quieran hacer su propio cosplay de Spider-Man Zombie que hayan agarrado unas cuantas ideas del video No olviden darle like y suscribirse para apoyar al canal También compártalo con sus amigos si saben de alguien que le interesa hacer un cosplay de Spider-Man Porque tenemos muchos tutoriales en el canal o de Spider-Man Zombie en específico con este video Y hablando de los tutoriales tenemos una lista de reproducción llena de tutoriales de cosplay Para que se vuelvan expertos en esto de hacer trajes de Spider-Man No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que les voy a dejar por aquí Sobre todo en Instagram que es donde estamos mucho más activos Y donde vamos a postear algunas fotos este Halloween que van a estar bastante, bastante geniales Sobre todo de Spider-Man Zombie Pero bueno amigos nos vemos en el próximo video Que se la pasen genial en Halloween Que les den muchos dulces y todo eso Nos vemos, bye